Comenzamos el repaso a los resultados deportivos del fin de semana con el buen resultado obtenido por la coineña en su visita a la cancha del Victoria Kent. Los coineños se impusieron por un claro 2-5 ante los jugadores de Alaurín de la Torre en un resultado que permite coger aire al conjunto local y abrir un hueco de 5 puntos con los puestos del descenso. Todo un bálsamo para afrontar con más tranquilidad las vacaciones de Navidad. La Liga no regresará hasta el próximo 24 de enero y en esa nueva jornada la coineña volverá a jugar fuera. Lo hará en el campo del Mundo Seguro Triana en Sevilla. De momento el parón ha llegado con una victoria que era muy necesaria. La nota triste del fin de semana deportivo nos la deja el Athletic de Coen que cayó en su visita al campo del Rincón de la Victoria. Los rojiblancos cayeron por 2-0 ante uno de los equipos fuertes de la categoría y afrontan la pausa de las Navidades en el puesto decimosegundo de la tabla con un colchón de 5 puntos sobre los puestos peligrosos. El Athletic regresa a la competición el próximo 11 de enero en casa ante el barrio Nuestra Señora de los Remedios.